Buenos días, alumnos. En esta oportunidad vamos a dar los lineamientos del trabajo práctico. Para eso, acá tenemos nosotros en Google Docs un archivo en la nube, que es precisamente el perfil del trabajo práctico. Como tal, es una plantilla que se va a compartir con cada uno de los alumnos y va a tener el nombre correspondiente del alumno. Acá el docente cambiará el nombre, los datos del alumno, y esa plantilla será únicamente para que lo maneje cada alumno y está prohibido que ingrese otro alumno o comparte esta plantilla, por cuanto eso se perjudicará en su nota para quien haya permitido o fomentado esto. Acá tenemos entonces la plantilla donde ustedes lo único que tienen que hacer es precisamente solamente completar el formato tal y como se presenta en esta oportunidad. Entonces, acá tenemos nosotros, vamos a ver, acá tenemos, en la carátula, básicamente ustedes lo que van a hacer es reemplazar, el título del trabajo va a ser Efecto de la solución acuosa de peróxido de hidrógeno al X por ciento. El X por ciento va a ser una concentración que esté entre el, que sea una concentración menor al 10 por ciento, menor al 10 por ciento. Puede ser 8 por ciento, 7 por ciento, 1 por ciento, 0.1 por ciento de peróxido de hidrógeno en volumen, volumen, y la solución acuosa de hipoclorito de sodio a la misma concentración, pues hemos puesto acá X por ciento, de la concentración de el peróxido de hidrógeno. Esto, acá se menciona en la germinación de semillas de A, que es escribir el nombre científico siempre en cursiva, sin subrayar, y también con los autores correspondientes que contribuyeron a ese nombre científico. Y al final, se coloca entre comillas el nombre común o vernacular de la especie. Solamente corresponde hacer el trabajo con especies arbóreas, forestales, no con otro tipo de especies. Luego tenemos acá el curso, el semestre académico, acá colocarán sus datos completos, apelidos y nombres, su código de alumno, y la fecha que empezó el semestre, que fue el 18 de abril del presente año. En la introducción que vamos a colocar, acá en el formato nos señala que debemos colocar la especie, entonces acá colocaremos la especie, por ejemplo, Bertoletti excelsa, es un árbol que se gasperiza por, y acá completamos por, tener un fuste recto, alcanzar a tener un DAP de tanto, tener flores de cigomorfos, yo no sé qué tal cosa, se aprovecha, es frecuente originaria de tales latitudes o tales regiones geográficas, y luego se coloca la cita. ¿Qué es la cita? Ya ustedes tienen que saber esto, en el cuarto semestre están expresamente la fuente de donde se sacó esta información, la fuente. Luego, seguidamente se señala, se usa principalmente para, acá colocaremos para, como material de construcción, para banistería, para biomasa, como fuente de carbón, para este contrachapado, para piso, no sé para qué se usará, ¿cierto? Y también colocaremos la cita, es decir, la fuente de donde hemos obtenido esa información. Seguidamente se colocará, su germinación, en condiciones naturales ocurre, y colocaremos, ocurre en 20 días, en un mes, en 5 meses, con o sin escarificación, esa información tendrá que tener también su respectiva cita o fuente bibliográfica. Luego colocaremos, en atención a ello se requiere acortar el tiempo de germinación. Claro, supongamos que esta especie X que ustedes han elegido, tiene una germinación en condiciones naturales de 60 días, por decir, lo cual es mucho tiempo y muchos costos, entonces el objetivo es hacer lo que germine en poco tiempo. Por sentido común, no tendría mayor sustento el elegir especies que germinen sin mayor dificultad, ahí no habría problema, entonces no estar eligiendo especies tipo Pachaco, por decir un ejemplo. Luego se señala, para lo cual se usará dos agentes oxidantes en solución acuosa, pero es hidrógeno al X por ciento, o sea, la misma concentración de el hipoclorito de sodio que también es X por ciento en volumen sobre volumen. Hay que redactar todo esto como un solo párrafo y usar citas según el estilo APA, CETI y medición. Esto ya tienen que haber aprendido ustedes en anteriores semestres, en el primer semestre, segundo, tercero, cuarto, tienen que haber visto ya redacción y esto ya lo tienen que revisar. Sin embargo, si todavía no supieran a qué se refiere con estilo APA, CETI y medición, ustedes lo que tienen que hacer es entrar a Scology y en Scology van a ver ustedes en el curso, van a tener ahí ustedes en la carpeta documentos, van a tener, dice ahí, documentos para elaborar el trabajo práctico y acá tenemos redacción científica. En redacción científica está precisamente la guía de normas APA, las normas APA y diferentes enlaces para poder ilustrarse mejor en cuanto a este tipo de redacción. Luego, volviendo a la plantilla, toda esta información debe tener un número máximo de caracteres de dos mil caracteres, incluyendo espacios, es decir, no puede ser dos, tres, cuatro, cinco, seis hojas, porque sencillamente nosotros vamos a contabilizar los caracteres y vamos a visualizar, si tiene más, en este caso, por ejemplo, acá, ¿cuántos caracteres hay? Hay 371 caracteres en esa región sombreada. ¿Cuántos debe tener? La introducción, un máximo de dos mil caracteres. Luego pasamos a la siguiente sección, que es el planteamiento del problema, donde solamente hay que completar. ¿Qué completaremos? Colocaremos la especie con su nombre científico y sus autores correspondientes, la especie en este caso hemos colocado acá Z, como un valor que tiene que ser reemplazado por el nombre científico. Luego, la concentración de los dos agentes, no se olviden, es la misma, es X por ciento. Y también el tiempo de exposición va a ser el mismo, en este caso hemos puesto Y. El tiempo va a ser el mismo. Acá tenemos los objetivos, tenemos las hipótesis, donde vamos a reemplazar también el nombre de la especie. Luego tenemos acá, en esta hipótesis, tenemos que colocar, ¿qué cosa? Tenemos que colocar acá el dato que hace referencia a la germinación en condiciones naturales. Por ejemplo, ¿qué dice acá la hipótesis 1, H1? Dado que normalmente la germinación de la especie, y ahí completaremos qué especie estamos eligiendo, ocurre en 30 días, alcanzando un 50 por ciento de germinación a los 28 días, o a los X, a los tantos días, por decir, es probable que efectuando la inmersión de semillas de la especie que hemos elegido, en una solución acuosa de peróxido de hidrógeno al mismo porcentaje, al X por ciento, se logre una germinación del tanto por ciento. Se entiende que con el tratamiento tendría que ser una germinación, un porcentaje de germinación mucho mayor que en condiciones naturales, si no nos den de sentido el experimento. Igualmente será para la otra especie. Acá tenemos entonces, digo, para el otro tratamiento, disculpen, para el otro tratamiento que es el hipoclorito de sodio. En la hipótesis estadística tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La nula sabemos que es contraria a lo que esperamos. Esperaríamos que este agente utilizado, en este caso peróxido de hidrógeno, retrase la germinación. Pero eso no esperamos, lo que esperamos es que acelere la germinación. Igualmente para el otro agente que es el hipoclorito de sodio. Luego tenemos, en material y métodos, hay que seguir esta secuencia. Es muy importante seguir el orden y la secuencia. Cualquier persona que altere este orden y esta secuencia se va a perjudicar. Entonces, estoy avisando con tiempo. El material, colocaremos área de colecta de semillas, la ubicación será región tal, provincia, distrito, en qué localidad, y si es un cacerío, en qué cacerío o qué anexo. Colocaremos también las coordenadas UTM de la fuente semillera, ya sea un árbol madre, un vivero. El croquis o mapas o fotos según Google Earth. Acá he colocado dos imágenes que no tienen que ser específicamente así. ¿Por qué? Porque acá, si ustedes se dan cuenta, tenemos el área donde está el árbol semillero, en este caso lo tenemos acá indicado, la localidad es de Mabila, Alegría y Planchón. Sin embargo, acá faltan puntos de referencia. Por ejemplo, ¿cuál es un punto de referencia? Una referencia importante que faltaría colocar acá en una leyenda, que lo colocaríamos en este extremo del mapa o al otro extremo. De esa manera que no resta información. Por ejemplo, acá vemos que hay mucho espacio, entonces acá podríamos colocarlo. ¿Cuáles serían esos puntos de referencia acá, por ejemplo, en este croquis? Acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos el río, este es el río Manuripe, ¿no? Acá tenemos el río de las Piedras, acá tenemos el corredor vial interoceánico sur, y así vamos colocando puntos de referencia. Esta imagen es una imagen de enfoque lejano, es decir, a mayor altura. Igualmente, colocaremos otra imagen, pero a un enfoque mucho más cercano. Acá tenemos un enfoque más cercano, y también colocaremos su leyenda con sus puntos de referencia. Por ejemplo, acá, por ejemplo, colocaremos el fondo tal, o la comunidad tal, que permita ubicar y identificar el área con mayor precisión. Hay que tener en cuenta que cada imagen tendrá puntos de referencia, lo que estoy reiterando, ya sea localidades cercanas, algunos accidentes geográficos, cursos de agua, etcétera. En su respectiva descripción en la leyenda, la misma que estará dentro de la imagen, claro, tiene que estar dentro de la imagen, en aquella esquina, en aquel extremo que no resta información, puede ser de repente por acá, o de repente por este lado, o por este lado, o por el otro lado, pero que no resta información. Por eso es que evaluamos bastante el criterio y el sentido común. Quien demuestra que no tiene criterio y sentido común, lógicamente su nota también será un reflejo de él. Presentar las imágenes desde el enfoque más lejano, a mayor altura se entiende, al enfoque más cercano, a nivel local. Y es importante considerar dos imágenes por página, es decir, no colocar imágenes tan pequeñas, ni imágenes demasiado grandes, que más o menos correspondan, como en este caso ven ustedes, si yo lo hubiera colocado estas dos imágenes, entraría en una sola página. Luego tenemos el área de realización del trabajo práctico. Acá también procedemos de la misma manera que en el caso del área de colecta de semillas, o sea, indicando la región, provincia, distrito, localidad, cacerío, anexo, coordenadas UTM, el croquis, mapas, pero ya no será la coordenada UTM de la fuente semillera, sino será la coordenada UTM, de su casa o del lugar donde se vaya a desarrollar el trabajo práctico. En cuanto a sustrato, se utilizará únicamente sustratos, dos sustratos, y acá indicamos la proporción, una parte de arena por una parte de tierra, así que esto es constante, esto no puede cambiar, no estar por ahí colocando a alguien que usa estiércol, que usa serrín, que usa gallinaza, que usa compost, no hay ninguna razón para cambiar la composición ni la proporción de sustratos. Luego se colocarán los equipos o instrumentos que se va a usar, en este caso también con la marca, con el modelo, por ejemplo, colocamos un receptor GPS Garvin, modelo tal, tal, una brújula marca tal, modelo tal, y así algún equipo que hayamos utilizado para, por ejemplo, georreferenciar el árbol semillero. Luego colocaremos los agentes occidentes a usar, que son dos, ¿no? Son el peróxido de hidrógeno, colocaremos la marca, el laboratorio, la concentración inicial de fábrica, y lógicamente con las evidencias del caso. ¿Cuáles son las evidencias del caso? Las fotos del envase, el peróxido de hidrógeno, donde se pueda ver lo que ustedes colocan, es decir, la marca, el laboratorio, y la concentración de fábrica. Igualmente ello se aplicará para el epoclorito de sodio. Luego tenemos universo y muestra. ¿Cuántas semillas podrán colectar ustedes? Se sugiere considerar inicialmente 500 semillas a más. ¿Por qué? Porque siempre es bueno tener un respaldo y además no todas las semillas van a ser adecuadas para el experimento, algunas van a ser semillas vanas, o estar deterioradas, o estar en descomposición. La muestra van a ser 200 semillas. De esas 500 semillas, luego de seleccionar, debemos quedarnos con un mínimo de 200 semillas. Si nos queda más, es mucho mejor. Estas 200 semillas, entonces, luego de haber aplicado los criterios de selección de semillas, incluir fotos, tiene que haber evidencias de todo lo que están haciendo ustedes. Si no hay evidencias, no hay credibilidad. Si no hay credibilidad, no hay buena nota. Colocaremos también los criterios de selección de semillas. Hay que detallarlos con su respectiva cita. Por ejemplo, acá que hemos colocado. Las semillas fueron seleccionadas según los siguientes criterios. Por su forma, por su tamaño, por su peso, por la prueba de inmersión en agua, por lo que sea, colocaremos la cita de todo lo que informemos en el sustento. Luego, en cuanto a los envases, camas, almacigueras u otro tipo de material o insumo que debemos utilizar, hay que elegir solamente uno. O son camas, almacigueras, o son envases, o me refiero a bolsas, almacigueras, o son tubetes, o son bandejas, almacigueras, etcétera. Por ejemplo, si colocamos bolsas, almacigueras, colocaremos de 5 por 3 por 2, por decirlo, no las medidas. Pero además colocaremos la foto, que es la evidencia de que esa es la bolsa que estamos eligiendo. O si son camas, almacigueras, indicaremos también sus medidas y además su foto. Igualmente para manejo de germinación o para tubetes. El tratamiento pregerminativo se refiere en este caso a aquel que se hace antes de aplicar los agentes oxidantes. Por ejemplo, podría ser descalificación mecánica, si es que corresponde según la biografía para esa especie. Por eso acá colocamos, de ser el caso, si hay una especie que ustedes van a hacer y no necesita tratamiento pregerminativo, colocarán acá, no aplica, por cuanto no es necesario que se haga este tratamiento porque las semillas germinan en poco tiempo. Pero no se olviden que eso no está permitido porque tenemos que hacer con semillas que tengan dificultades en su germinación. No tiene sentido que hagamos con semillas que tengan mucha facilidad para su germinación, tipo, por ejemplo, las ingas, o el pachaco, por decir algunos casos. Hay que detallar siempre con su respectiva cita. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería el texto? Una vez seleccionadas las semillas, se procedió al tratamiento pregerminativo a efectos de incrementar el porcentaje de germinación, el cual consistió en, y acá describimos cuál fue ese tratamiento pregerminativo, pero además colocaremos la cita, la fuente. En el siguiente ítem se señala preparación de las soluciones. hay que detallar también con su respectiva cita. Por ejemplo, para la solución acuosa del peróxido de hidrógeno al tanto por ciento, al X por ciento, se toma en cuenta la siguiente fórmula, colocarán la fórmula y la cita donde está esa fórmula. Luego, reemplazarán los valores en la fórmula y obtendrán el porcentaje final, que en este caso es X por ciento, y que es el mismo porcentaje que debe tener la concentración de la solución acuosa del otro agente oxidante, que es, por ejemplo, en este caso, el hipoclorito sodio. Se va a trabajar con tres grupos de semillas. Cada grupo de semillas tendrá 30 semillas cada uno, distribuido de la siguiente manera. El grupo control, son 30 semillas, y se va a nominar como GC. El grupo experimental con el peróxido de hidrógeno tendrá también 30 semillas y lo denominaremos GPH. Y el grupo experimental con el hipoclorito de sodio, también de 30 semillas, lo denominaremos con las siglas GHS. No cambiar la denominación de las siglas que están en este perfil. Luego, colocaremos el procedimiento específico a seguir con cada grupo de semillas. Acá solamente ¿qué hay que hacer? Acá hay que completar nada más. Por ejemplo, en este caso, ¿qué hay que completar? Reemplazar la especie y reemplazar el tiempo de exposición, de inmersión, que en este caso hemos puesto que sean 10 horas y que debe ser el mismo tiempo para ambos agentes. Y algo importante, también la concentración. Acá, por ejemplo, en el grupo control, no hay solamente con agua potable, no hay ningún agente, por eso se llama grupo control. Pero en los otros grupos será, un grupo será con solución de hidrógeno y el otro grupo será con una solución de hipoclorito de sodio. En cuanto a las instalaciones a usar, hay que detallar si va a ser cámaras almacigueras, bolsas almacigueras, instalaciones resonadas y además incluir fotos, las evidencias. Las referencias biográficas de este perfil tienen que ser según el estilo APACETI y medición y debe haber un máximo de mil caracteres incluyendo espacios en blanco. El mínimo de referencias permitido es siete, el mínimo, no el máximo. Las mismas que deben ser trazables, qué significa trazables, que se puedan encontrar por la internet. No podemos colocar nosotros en la biografía una publicación, por ejemplo colocamos el libro de Semillas, del autor tal, ¿no? Publicado por la editorial tal, año tal. ¿Dónde está ese libro? Está en la nube, no, tienen que ser publicaciones que se puedan recuperar, seguir por la internet, generalmente en PDF. No está permitido colocar como referencias biográficas la biografía del curso. Para incorporar las citas y referencias correspondientes en Google Docs, se sugiere revisar este enlace que ven acá ustedes y también los enlaces que están acá en la carpeta de relación científica en la carpeta documentos en Scology donde está por ejemplo cómo añadir citas y biografía en Google Docs. Acá por ejemplo voy a entrar a esta a este enlace que es tenemos ahí y que nos va a mostrar rápidamente cómo poder registrar citas. Entonces miren ustedes cómo se va a registrar las citas y las referencias en Google Docs. Veamos a ver en Google Docs. MLA, APA, and Chicago. Of course, this should be MLA for now. And then let's click on the plus side to say add citation source. And then you can select what type of source it is, go to a website. And then the first field is for offer. This mark doesn't have a offer. So let's go back to the offer. And then offer. Let's type corporation, platform, and digital. And the corporation slash organization is National Geographic. And the title of my article is Geographic. So I'll type that. Title, website, National Geographic. So I'll go back to my article. I'll click up top here. And then copy that. But back, like, dot, copy this URL there. So my article, you can't tell me it was published. Um, published in here. I checked it was 2020. Today it was assessed. Today we're going to see. Oh, I'm over 2020. And we'll select add citation source. So I'll add a couple more citations just to get an idea of what this looks like. So I'm going to go ahead and add a few more sources in here just to get an idea of what a complete bibliography would look like. And how does it appear to add more products? So get at any point, you click up these three dots and hit it. So, we're going to go ahead and add a couple more citations to get an idea of what a complete bibliography would look like. acá quiero encontrar algo sobre la germinación, entonces buscamos algo de la germinación de Bertoletti y Celsa, buscamos siempre los más recientes, entonces tenemos acá este artículo, vamos a toser un poquito más, de 2015 estoy colocando al 2022, vamos a ver, encontramos algo, no hay, entonces ponemos en cualquier momento y tenemos acá por ejemplo artículos un poco antiguos y tenemos este del 93, acá tenemos uno del 93, por ejemplo germinación de semillas de Bertoletti y Celsa, entonces abrimos este archivo y ahí tenemos el artículo, germinación de semillas de Bertoletti y Celsa, ¿qué hacemos acá? Entramos al Google Docs, buscamos en herramientas, buscamos citas, acá tenemos, buscamos APA 7 edición, seleccionamos APA 7 edición, agregamos la fuente de la cita, ¿qué será? Un libro, hemos encontrado que es un sitio web, en este caso es una publicación, pero corresponde a un sitio web, si ustedes ven aquel artículo, es un sitio web, pero es una publicación, entonces acá que ponemos, entramos acá y ponemos que es un sitio web, copiamos la URL, que es la siguiente, ahí está, esta es la URL, copiamos, ponemos entonces acá, pegamos, buscamos y tienen que encontrar ese artículo, vamos a ver otra vez, colocamos acá, copiar la dirección de enlace, ponemos acá, y vamos a copiar eso, acá estamos copiando, entonces cuando uno se puede encontrar tan fácilmente, copiamos el autor, en este caso, podemos buscar nosotros al autor, que sería en este caso, acá lo tenemos, es William Watson, ¿cierto? Entonces ponemos William Watson. Y el apellido, a ver, lo ponemos acá, es William y Watson. Bien, entonces el título, ¿cuál es? El título que hemos encontrado es, germinación de semillas de castal. Es un artículo de 1901, parece que es bastante antiguo, ¿no? Acá colocamos el título, y la URL, tenemos la dirección web, que tenemos este artículo, acá lo tenemos, lo copiamos otra vez, lo copiamos acá también, entonces, la URL, y lo publicamos, lo aceptamos, tenemos acá Watson. Entonces, por ejemplo, que yo he copiado acá, en esta parte corresponde agregar la cita, entonces, acá, voy a borrar esto, y dice acá, Watson, agregar esta cita, lo agrego ahí justo donde he puesto, aparece Watson ND, ¿no? Ya está ahí, ya está la cita, es Watson ND, pero en realidad era de 1901, si ustedes ven la referencia, es de 1901 el artículo. Entonces, acá que tenemos, acá está la referencia, y luego, vamos a, agregar entonces, esa cita, ¿no? Acá tenemos, la cita es Watson, en el comienzo lo hemos colocado acá, Watson ND, ¿no? Y lo que faltaría es colocar la bibliografía, ¿cierto? Entonces, para eso, nosotros, copiamos acá, las referencias, tenemos la siguiente, vamos a borrar eso, en referencias, acá tenemos, acá colocamos entonces, aguas, ahora, ahí aparecen, miren ustedes, acá había tres, solamente lo que les interesaba, era cuál, lo que les interesaba, era solamente, la de Watson, y así, vamos colocando las referencias, nos quedamos solamente, con la de Watson, bueno, ya les tenemos explicando esto, más detenidamente, en clase, gracias. Gracias.